Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado digital Lightzone vamos a ver en este tutorial como podemos copiar las herramientas aplicadas a una fotografía y apegar estas herramientas en otras fotografías para poder conseguir el mismo tipo de revelado vamos a ver por ejemplo con esta fotografía, la abrimos y ahora para que se vea voy a aplicar unas herramientas que sean un poco bestias que no tengan nada que ver con una foto bien hecha por ejemplo le hago esta, ya veis lo que va saliendo y además lo saturo al máximo voy a ver si me gusta con algún batiz especial para que se vea bien que lo pega, que lo engancha bueno, pues no, casi que no me gusta con matiz bien, ya habéis visto lo que hemos hecho, hemos utilizado la mitad reiluminar sombras y altas luces lo hemos puesto a cero y el detalle y la profundidad lo hemos puesto al máximo y aquí la saturación también lo hemos puesto al máximo para que se vea vamos a darle también a la vibranza veis las dos, entonces que hacemos, bueno pues archivo guardamos este, una vez estamos ya con con las herramientas ajustadas como nos gustan ya os digo, lo hago así no porque esté bien en la foto sino para poder bien ver bien el efecto, para que se aprecie y entonces aquí tenemos esta fotografía que es aproximadamente de unas condiciones de iluminación y colores más o menos parecido y en esta también lo aplicaremos el, esto para que sirve esto sirve en primer lugar cuando tenemos una serie de fotos que hemos hecho de un determinado evento o en una determinada situación y tienen condiciones de de toma iguales o muy parecidas pues entonces nada más tenemos la necesidad de revelar una fotografía, en este caso esta hemos hecho el revelado de esta y con este revelado podremos hacer todas las demás también sirve por ejemplo en la toma de un panorama cuando hemos hecho una toma panorámica pues evidentemente en un panorama si en caso de poder se puede se tiene que hacer en en modo manual con los ajustes de la cámara en modo manual pues entonces al llegar aquí si tenemos 5 o 6 fotografías que componen la panorámica nada más revelando una podemos pegar las herramientas en las demás fotografías bien pues vamos a ver cuáles son las que queremos queremos pegar las herramientas aquí y queremos pegar las mismas herramientas aquí ya veis que son unas para que se vea un poco mejor aquí se verá un poco mejor tenemos marcada esta y esta para pegar entonces simplemente vamos a la fotografía original la seleccionamos y con un clic derecho del ratón se nos abre un un menú entonces en el menú decimos copiar herramientas las herramientas ya están copiadas las herramientas están copiadas en memoria ahora cogemos estas de aquí igualmente clic derecho o en el botón derecho del ratón y le decimos pegar herramientas y se nos abre un un diálogo que ya vemos que nos dice como va guardando y aquí procesado uno de dos y dos de dos procesados quedan cero segundos muy bien le damos al hecho ya vemos como esta fotografía nos ha copiado los mismos ajustes que aquí y en esta también vamos a verlo hemos abierto la fotografía que nos ha hecho nos ha copiado las sombras y las altas luces a cero el detalle y la profundidad al máximo y el matiz saturación la saturación y la vibranza al máximo nos sale evidentemente un efecto muy raro porque ya le hemos aplicado efectos raros pero era para que se viera de manera fehaciente los cambios que ha hecho entonces pues ha aplicado en estas dos fotografías la herramienta que habíamos hecho algo así como veis es un un pequeño truco vamos a decirlo así muy simple pero enormemente sencillo cuando tenéis fotografías que tienen los mismos niveles o niveles parecidos entonces lo que podéis hacer pues es darle ese copiado y pegado de herramientas y en todo caso después ajustar un poco el resultado y en vez si habéis aplicado tres o cuatro herramientas en vez de aplicar tres o cuatro herramientas con un solo clic se las aplicáis a toda una serie de fotos y si es necesario corregir pues corregimos pero ya no nos supone tanto trabajo es una herramienta muy buena y que os recomiendo que vayáis acostumbrándose a utilizarla o a ir probando su manejo porque más de una vez os puede ayudar a ahorrar tiempo bueno pues esto es el fin de este video tutorial espero que os sirva que estoy seguro que si os servirá y os agradezco enormemente que veáis los tutoriales hasta el próximo y y Gracias.